Las sales minerales son imprescindibles para las actividades de larga duración y aún más si la temperatura exterior y la humedad es alta para mantener una función óptima del organismo y la musculatura. Salts Electrolit. Cápsulas con contenido en sales y minerales para tomar antes y durante el ejercicio y evitar los calambres musculares, ya que son muy cómodas de llevar en cualquier lugar. Están compuestas por vitamina D, sodio, 141 miligramos por cápsula, potasio, magnesio y calcio y no tienen azúcar añadido. Bote de 100 cápsulas. Sub-9 Salt Electrolit. Cápsulas con contenido en sales, minerales y jengibre para poder realizar una ingesta continuada durante ejercicios más extensos. Están compuestas por vitaminas D y B6, sodio, 250 miligramos por cápsula, magnesio, potasio, calcio y jengibre, 50 miligramos para mejorar la digestión. No tienen azúcar añadido. Bote de 100 cápsulas. Duplo de 2 cápsulas monodosis. Sub-9 Pro Salt. Cápsulas con contenido en sales, minerales y cafeína para tomar antes y durante el ejercicio y frenar la caída de rendimiento en largas distancias. Están compuestas por vitaminas D y B6, sodio, 250 miligramos por cápsula, magnesio, potasio, calcio y cafeína, 40 miligramos. No tiene azúcar añadido. Bote de 100 cápsulas. Duplo de 2 cápsulas monodosis.